59, ya me debería jubilar, pero este digo, pues mientras... No hombre, estás muy jovencita, ¿qué tienes? Síguele. Mientras uno pueda moverse. Sí maestra. Aquí andamos. Gracias maestra. Saludos a todos por su trabajo. Saludos ahí en tu casa. Sí, gracias. Adiós. Las palomas, ¿cómo están? Mira todas las palomas que hay en el techo, son puros ángeles, como en la película del Nicolas Cage, ¿quién vio esa película? ¿Cómo se llamaba la película? Un ángel enamorado. Un ángel enamorado. Un ángel enamorado, ¿ah? Sí. Sí, estamos en el fraccionamiento Bernardo Reyes, vamos a... es domingo. ¿Le hablaste a este vato? Sí. Yo no... Domingo 2.44 de la tarde. Domingo 2.44 de la tarde. Agradezco a ellos, a todo el equipo que me acompaña. Que sacrifican su tarde de domingo, la verdad que es un gusto para mí. Sin embargo, pues hay mucha necesidad y no nos podemos detener. Hay mucha necesidad y creo que necesitamos más personas que estén interesadas. Necesitamos más gente que se atreva a compartir, más gente. Yo soy un ciudadano, yo he participado tres veces por la alcaldía de Monterrey, para las personas en TikTok que no lo sepan. Tengo en mi haber casi 500 mil votos, que es lo que me ha hecho seguir y seguir porque me quedo en la rayita y no me dejan llegar y me la tumban en la mesa, como una diputación en el 21, como la alcaldía del 2015 que me la tumbaron en la mesa. Y sí, a veces me rindo, soy un ser humano, pero llego, volteo y veo la inmensa necesidad que hay. El abandono por parte de las autoridades, del color que sean, no sé si necesitamos tocar más fondo. Yo quiero decirles algo, se los dije desde hace muchos años. Igual se los digo a los jóvenes, porque nos ven muchos jóvenes, me ven muchos jóvenes, muchos. Es muy importante que nos demos cuenta que las cosas no están mejorando, están empeorando. Las cosas no están avanzando, se están deteniendo. Yo ya me hubiera hecho un lado si las cosas hubieran avanzado, pero... Lo voy a decir coloquialmente, las cosas están peor cada vez. Y si tenemos cierta influencia que ustedes me dan, porque si yo no tuviera mil o dos mil personas viéndome en TikTok o en Facebook o en cualquiera de nuestras redes, pues yo no podría ser nadie. Y si no tuviera 500 mil votos en mi haber, la fuente es en el Instituto Estatal, es transparente, ustedes métanse ahí y ahí les desglosan todo lo que quieran. Pues no me hubiera detenido, ya me hubiera detenido, pero es mucha gente la que confía, es mucha gente la que me pide que no me detenga. Y no sé qué opinan ustedes, no sé si opinan que ya fue suficiente, si lo intentamos de nuevo, si buscamos otra actividad, pero siempre seguir pensando en servir a los demás. Yo lo único que les pido, lo único que les pido es que me ayuden a compartir, para que la necesidad que presenta la ciudad de Monterrey, fíjense lo que les pido, que me ayuden a compartir, que me ayuden a compartir para que la necesidad por la que está pasando la ciudad de Monterrey, independientemente del partido político o del alcalde o la alcaldesa que haya en el poder en el momento, en este momento, en la semana pasada, el año pasado, hace 10 años, tengo 10 años en la calle, tengo 10 años que abandoné completamente mis negocios, que abandoné las bloqueras, que abandoné el cemento, siguen funcionando, por supuesto, si no, pues, ¿de qué viviríamos? Yo no tengo dinero público, no tengo recurso público, mucha gente me ha pedido que me quede con mi camisa blanca, estoy con mi camisa blanca, y bueno, para no hacerlo tan largo, vamos a ver a la personita que le vamos a donar una silla de ruedas, porque por más que la piden, por más que la buscan, por más que han intentado llegar al DIF, al gobierno municipal, al gobierno estatal, al DIF local, al DIF estatal, a las asociaciones civiles, que no son más que una sinvergüenzada, no todas, pues siempre, siempre, siempre les quitan su credencial de elector y es lo único que les interesa, entonces yo les pido que me ayuden a compartir, es todo lo que les pido, que me ayuden a compartir para que el resto del país o el resto de la ciudad o el resto del Estado se den cuenta de las verdaderas necesidades que estamos padeciendo, yo no les podría pedir que me ayuden a compartir si yo estuviera monetizando mis cuentas, yo no cobro por absolutamente ni un peso, yo no monetizo mis redes para que sea un trabajo digno, para que sea una acción real y no vayan a pensar, no, pues este vato está haciendo negocio, ni un peso partido por la mitad, ni un peso partido por la mitad, todo lo hacemos desde nuestro corazón y desde lo poquito que mi bolsillo tiene, con ciertos apoyos de pronto por aquí, de pronto por allá, pero lo único que yo les pido es que me ayuden a compartir para llegar a más lugares, para llegar más lejos, no hay escuelas en la ciudad, están desapareciendo, no hay clínicas de salud, no hay medicamentos en la ciudad, se van miles de millones a los sindicatos que manejan la medicina, las clínicas en la ciudad de Monterrey, centenares de millones, hasta miles de millones, y no hay una sola aspirina en una clínica de salud, además están cerradas, las de hogares ferrocarrileros tienen 10 o 12 años cerradas, la clínica de salud donde debería de haber apoyos sencillos, pañales, sillas de ruedas, muletas, sin embargo lo tiene que hacer uno como particular, porque se te rompe el corazón al ver que la gente va y busca a un ciudadano sin puesto público, ignorado por los partidos, ignorado por sus líderes, hecho a un lado de todo, ¿por qué? Porque saben, perfectamente lo saben, que soy una persona que haría la diferencia, esos 500 mil votos, 500 mil votos, 500 mil votos, se los voy a poner en perspectiva, más que Movimiento Ciudadano en toda su historia en la ciudad de Monterrey, entonces no puedo parar, no puedo detenerme, pero vamos a ver a quién, miren cómo encontramos la ciudad, no vayan a pensar que es de ahorita, esto tiene décadas, el abandono en la ciudad de Monterrey tiene décadas, entonces, cada vez como les voy diciendo, va avanzando, va avanzando, cada vez hay más necesidad en más lugares donde no había, cada vez hay más necesidad en espacios, en colonias, en fraccionamientos, fraccionamientos donde cuando ibas tú a imaginar que alguien te iba a pedir una silla de ruedas en tal colonia o en tal fraccionamiento, porque no hay la economía, saludos a la gente de vida que nos está viendo también, entonces bueno, pues vamos a pasar a conocer y hacemos el llamado a las autoridades de Monterrey, sea quien sea el responsable, sea quien sea lo que, a quien tengan que llamar, pero pues que empiecen a buscar en las esquinas y que empiecen a buscar la manera pues de tener la ciudad un poco más limpia, y siempre hay que tener un balón en la mano, porque un balón en la mano es sacar a un niño de las drogas, es sacar a un niño de las esquinas, o a una niña, por supuesto, ahora las niñas igual son futbolistas y juegan con todo, me da muchísimo gusto cuando le digo a una niña, muñeca o balón, balón, vámonos, entonces, esta es la silla, y a dónde vamos, aquí en la casa, y en la esquina. Mi querido Toto, un hombre extraordinario, no sé si alguien lo conozca o no, pero es un muchacho que, un señor, un caballero, una persona honrada, honesta, trabajadora, es un honor para mí, Toto, que hayas caminado con nosotros a lo largo de este camino, sin cobrar un centavo. Así es, así es, vamos a servirles. Va a dar vida a Montreo. ¿Qué onda, chavos? ¿Quién lo va a querer? ¿Quién es el que mejor tira los penales o qué? ¿Quién me va a tirar primero? ¿Dónde va a ser? Ahí se va a ponchar con la... No, ahí no, porque... No, 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 ahí va a salir la señora. Va a salir la señora y valiendo queso. Ahorita... Ándale en el portón negro. Oye, bueno, hombre, cada vez, cada vez me cuesta más trabajo aventarme. ¿Eh? Sí, 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 pero se va a volar. Ya los conozco. ¿Cómo nos brincamos? No, hombre, ¿cómo se van a brincar? ¿Tú primero? Más para atrás. ¿a qué, güey? Pues, allá. Eh, por abajo, por abajo, no la vueles. Es, es en el puro portón. Pero por, no la vueles. Échale. Lo primero que te digo. Ah, cayó acá. ¿Qué? Dándela, güey, dirás que está en chance de pasar. Es que es con la... Ahí va. Es en Guatachueca. Ahí va. Vamos a hacer rayado este vato. Ah, me detiene. Sí. Pues, afínate la puntería. No, es que ya se va, Guiñac. Gracias, mi amor, perdóname. ¿Dónde está el parque o qué? ¿No hay parque? ¿Es pato? ¿Tenemos pato? A ver, el pato, el pato es el bueno. ¿No hay parque? Hay tres, pero está, acá, lejillo. ¿Está lejillo? Échale pato. Ahí mero. ¡Ay, güey! Espérate. Y con chancla al vato, güey. Échame. Ahí viene el crís, ahí viene el crís. Árale. Está peor. A ver, espérame, que mande el centro y ustedes rematan para acá. ¿De dónde quieres? ¿De este lado o de aquel lado mandarle el centro? Mándales el centro y a ver quién remata. Árale. ¿De primera? No, así no, güey. No, 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 de primera, de primera. De primera. ¡Vámonos! Esta era la buena. ¡Vámonos! ¿Para qué quieres la chompa? ¡Eh! ¡Vámonos por el río! ¡Vámonos por el río! ¡Eso! ¡Ahora vamos ahí! ¡Eso! ¡Es tuya! ¡Echame la otra! ¿La otra para quién va a ser? Acá, acá, acá. Sigue, vuélvelas a centrar. ¡No, güey! Entra, a ver quién la agarra. ¡Ah! Échamela. Ahí. ¡Dámela! Es tuya. Este, ¿dónde hay otra? Sí. Es que me, es que, es que... A ver, ¿quién se la va a ganar de ustedes dos? ¿Por qué es la única que me queda? ¿Quién? ¡No, pero eso no quiera! Todos juegan juntos. ¡Ey! ¡No! ¡Eso ya es baño! ¡Eso, güey! ¡Eso! ¿Eh? No, pues sí, pues ya se me acabaron. Bueno, ¿de quiénes eran? ¿Estos de quién son? ¡Órale, bandidos! ¡Vale! Este, venimos a ver a quién. ¿Podemos pasar? ¿Sí? ¿Sí? Mis hijitos, el que no habla, Dios no lo oye. Deberían haber salido. ¡Astú para allá, güey! Deberían haber salido y... Sí. Pues, la verdad es que si no... Aquí hay una nenita, dame una muñeca, por favor. No hay. Hay tres nenitas. Ah, bueno, entonces tres muñecas. ¿Me falta una? A ver, ¿dónde están las nenis? ¿Cuántas son? ¿Se puede pasar? Ah, según toda la raza, pues es que es domingo, va. ¿De qué color la quieres, mi amor? ¿Blue? A ver, ¿dí en inglés? ¿Blue? ¡Eso! A ver, hágase para acá, hija. ¿Dónde está la otra? Ah, bueno, pues salieron rosas las dos. ¿Está bien? Sí. Ok, mi amor. ¿Cómo te ha ido, Paco? Muy bien. Pato. Pato. ¿Le traemos una silla de ruedas a quién? ¿Puedo pasar? A Jaro. ¿Sí? Mijitos, no salieron y eran las únicas bolas que traía. Si hubieran salido, que nos quede la elección que hay que aprender a hablar y a expresarnos. Es bien importante. ¿Está bien, hijo? Porque pues les hubiera dado una a ustedes y, verdad, pues eran los que estaban. ¿Cómo estás, hija? Muy bien. ¿Cómo estás, madre? Pues sí. ¿Cómo están? Muy bien. Hola, ¿cómo están? Muy bien. ¿Cómo estás, hijo? ¿Cómo te va? ¿Cómo están? ¿Qué pasó, carnal? ¿Qué pasó, carnal? ¿Qué onda o qué? ¿Qué haces? ¿Y para esto te matan a un nuevo balón? Oye, carnal, te traigo una silla de ruedas para que te puedas sacar a pasear, para que puedas ir a las curaciones, para que... pues para que te vayas con la novia. ¿Eh, güey? ¿A poco no? ¿Eh? Nomás, nomás no les digas aquí a mamá y abuelita y la chingada porque se ponen celosas. ¿Tú cuando todos se duerman, tanteas, agarras tu silla y shh? ¿Ruedas para qué son, papá? ¿Está bien? ¿Sí? A ver, pásenmela, por favor. Mira, hijito. ¿Quién fue? ¿Quién me hizo la petición? Tú me hiciste la petición, mi amor. Rosy. ¿Perdón? Rosita, ¿tú hiciste la petición? Sí. Bueno. ¿Cuándo me la pediste, Rosita? ¿Fuiste a la oficina o...? No, no, me contactó a... Ah, muy bien. Bueno, pues no sé hace cuánto sería hace... Como tres semanas más. Como tres semanas. Bueno, pues, yo trato de cumplir siempre con los tiempos que sea rápido porque sé que la necesidad es imperante. ¿Verdad? Ofrezco una disculpa porque me tardé un poquito más. Pero... Pero bueno, finalmente aquí está. Déjame... Déjame ver qué dice la... A ver si ya tienes novia. Aquí vamos a ver si ya tienes novia. ¿Cómo te llamas? Arturo. 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 Ahora me dejas irle a Gabrielito, mijo. Mira, hijito. Aquí estoy con Arturo. Te mando a saludar. Es mi hijo Gabriel. Les trajimos una silla. Y... Allá está... Las metiches. No se crean, mis amores. Saben que las adora todas. Este... ¿Qué hacemos con este muchacho? ¿Lo subimos a la silla? ¿Se puede? Sí, claro. Bueno. Este... Sí, no, no. Sobre todo pues ya en la noche se va a poder escapar. Es que... Me dice Arturo que... Que son bien celosos con él como tiene mucho pegue. Sí. ¿Verdad? Tiene mucho pegue. Tiene mucho pegue. Donde quiera anda conquistando. Oye, Arturo. Donde quiera anda... ¿A poco sí? Sí. En serio. A ver, güey. Esta... Tantito más. Eso. ¿Sí la se hay? Sí. Si no, amienta el cuerpo un poquito más para atrás. Ahí está. Eso. Solo no. Vamos a ver si ya tienes novia. Vamos a ver si ya tienes novia. Vamos a ver si ya tienes novia. Esperenme tantito. Que me vayan bajando los apoyos para las señoras. Por favor, que estén aquí ya. No, mi amor, yo sé. Muchas gracias. Muchas gracias por... Quería amor con usted. Muchas gracias. Ahorita platico con ustedes. Primero déjenme enfocarme aquí. Le ando buscando novia. Hombre, güey. Tienes un chorro de comentarios. Vamos a buscar. Vamos a buscar. Vamos a buscar. ¿Quién nos dice? Aurelio Ramírez. Susana Ramírez. Niño, gracias por ayudar. Encantado de la vida. Marta Lina Villarreal. Ayuda a Mayra Arangel y sus niños. No me ha contactado y no la conozco, Marta. Noé Soto. CarGDO. Mirna Arangel. Veme a ver el miércoles a la oficina y ahí lo vemos con mucho gusto. Dice, solicitamos tu apoyo para difundir nuestro caso donde injustamente nos acusan y nos despojan de nuestra casa. El miércoles a las nueve de la mañana los espero en las oficinas de vida en Fidel Velázquez y Mimosas en la hogar de Ferrocarrileros. Fanny Cano, mira, así se llama una actriz. Pato, mucha gente. Ya te etiquetó en nuestro caso. Pato, bien. Digo porque me ponen una vez y una doctora y otra y otro mensaje 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 y otro. Que nos estén escribiendo, manden, mi amor. Al calor, hija. Bueno, este... Hacía bien casa de mi abuelita, granzón. ¿Así eran todas las casas antes? Sí. Este... ¿A dónde me voy a ver este muchacho? ¿A dónde vamos a ir? A ver a la novia. A ver a la novia. ¿A poco tienes novia? ¿Eh? ¿O más o menos? Este... Mis amores, me voy a salir a la calle. Les traje aquí... Sus... Sus apoyitos. No sé quién necesite, quién no. ¿Me pueden decir quién necesita? Sí. Las que sobren, me las sacan otra vez, por favor. Sí, mi amor, que hable. Bueno, pues ahorita se la traje aquí a... Arturito, este... Dame oportunidad. ¿Alguien más va a necesitar? Ahí te va. ¿Alguien más va a necesitar? Si no levantan la mano, no los veo. Están como los niños chiquitos. No te preocupes, ese nombre era Providencia, yo no les pido nada a cambio, ni nada. ¿Verdad? ¿Alguien más? No, no tengan pena. Si no les... Si no las necesitan, se la comparten a alguien ahí, que la necesite, lo que sea, ¿verdad? Quisiera exponer mi caso. Sí, mi amor. Aquí está, aquí. Mi hijo es paciente de Casa Azul. ¿Qué es eso, mi amor? Perdóname. Es una asociación que atiende a niños con malformación del labio para el niño. ¿Sí? Es paciente hace 13 años. Sí. Pero estamos atendiendo ahí, pero... Te estoy escuchando, hija. Hace poquito, se perdió. Gracias. Y aquí en otra operación. Ahí lo que me hacen es un descuento que me regalan la operación, pero sí hay que dar... ¿Quién me faltó? La venta del quirófano. Todo, mi amor. Sí. Gracias. No hay instituciones y la verdad es que pues un quirófano está fuera de mi alcance. No, no, ellos lo rentan, ellos lo rentan. Además que sí me dan el costo del hueso, el costo de la... ¿Te dan qué? El costo del hueso y de la cinturidad. ¿Y qué es lo que necesitas? Pues, ahora cobran que 26.500. ¿Te cobran 26.500? ¿Eso para qué es? Es injerto de hueso. ¿Y lo que es los honorarios que pueden decirte en el quirófano? No está a mi alcance, pero si hay instituciones o hay personas de un buen corazón que puedan apoyarla o si tienes alguna cuenta o si tienes una... No, en Casa Azul igual se pueden dirigir, es una institución muy amplia que se pueden dirigir a Casa Azul. ¿Y ahí qué decimos? O sea, porque yo te puedo apoyar con algo, ¿verdad? Pero, y otra señora o otro señor te puede apoyar con algo. Y así vas juntando, no sé. Ahí, este, mi niño se llama Ángel Gabriel, es paciente de ahí, justo así como yo hay muchas mamás. Pero la que guste apoyar o que guste ir a la institución... ¿Y la... No se ha sido a los... ¿Dónde son comediantes y eso? Nada, no sirve. No, no sirve. Nada, no sirve. Nada. Es el puro fraude. Eso no sirve. Y obviamente el niño ocupa más cosas que... Dentro de lo que yo alcanzo y puedo leer, lo he estado llevando y lo he estado atendiendo, pero si es la de cirugía, me sacó así que fuera de... ¿Y hay una cuenta a nombre de tu hijo en la Casa Azul? No, ahí en Casa Azul tienen cuentas, nada más sería como que el nombre yo creo de poner el nombre de Casa Azul y el nombre de mi hijo. Es que mucha gente dice, como yo lo digo, yo cuando es algo así muy grande, yo te apoyo con algo, pero a la... Por decir, necesito una prótesis, dame la cuenta del señor de la prótesis y yo le deposito al señor de la prótesis, al proveedor, ¿verdad? No es desconfianza, pero es una manera de trabajar porque me ha pasado muchas veces... No, y además así justificamos nosotros el apoyo. Llegas y avientas cinco mil pesos y el esposo va y compra el café de tigres, ¿verdad? Sí, es cierto, me ha pasado mucho. Entonces, esta es una manera muy honesta de apoyar a las personas, decir, dame la cuenta de la empresa o del negocio y ahí sí traes tú 500 bolas, traes 200 bolas, 100, todo es bueno y se va juntando y se va juntando. Entonces, nuevamente es Casa Azul, Casa Azul. Sí, Casa Azul AC, está en San Pedro. Casa Azul AC, está en San Pedro. San Pedro, se dedica a toda la formación del año para la rendida. Bueno, pues hay miles de personas viéndonos en todas las cuentas que nos están siguiendo ahorita. Espero que... Yo voy a poner el ejemplo. Mañana lunes vamos a buscar a los encargados y tal. Vamos a pedir que se haga una cuenta especial para... Nuevamente el nombre. Es Ángel Gabriel Medina Hernández. Ángel Gabriel Medina Hernández. Que se haga una cuenta o que se abra un cochinito ahí para que vaya cayendo el dinero. Eso es lo que yo busco. Y... Dijirse directo a la Casa Azul que es... Casa Azul AC, que no se nos olvide. Vamos a ayudar a esta personita para que pues pueda salir adelante, ¿verdad? Sí, tiene 13 años, pero está así. Ay, mi vida. ¿Por qué están tristes? Abra su muñeca. Tiene luz, prenda y todo. En la primera oportunidad te consigo tu silla. ¿Tú no caminas o qué, hija? ¿O para quién es la silla? Para mí. Sí. Sí, camino, pero me están... Yo tengo que ir al seguro, ¿verdad? Y tiene que llevar al seguro. Yo estoy sola. Y lo fui a la oficina. Ay, mi amor. ¿Qué edad tienes, hija? 65 años. 65 años. Ya te andabas quitando nueve, chingas. He volado. Bueno, carnal. ¿Quieres? Que disfrutes tu silla, que te sirva. Modelo nuevecita, esta nuevecita. 25 ya. Sí, yo en lo personal nunca jamás comparto, no me gusta. No, porque si no es que te llamaste a tu modelo en tu casa. Sí. Muy bien, pues no les quito más su tiempo del domingo. Espero que... A ver si prende, si prende, ¿verdad? Mira, mira. Mira, sácanla. No, no, estoy bien, maje. A ver, tú, hijita. Prendela. ¡Vámonos! Ándale, pues. Dios las bendiga. Gracias. Bueno. Vamos a anotar. Usted, usted, quien me haya pedido la silla, tiene el contacto de Mabel. Ella se encarga con mucho gusto. Adiós, mi amor. ¿Ya viste que prende? ¿Sí viste que prende? Pícale. Miren, 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 miren. Pícale. Ah, qué bonito. ¿Eh? Sí, claro. Pues están tristes, pues claro que están tristes. Pues cómo no van a estar tristes. Son los únicos que no alcanzaron. ¿No hay otro balón? No. Lo lamento en el alma, chica. Hermano. Andale. ¿Qué tal? Hermano. Hola. Hola, ¿cómo están? Bien, muy bien. Qué bueno. Muchas saludos. Un apoyo para nosotras, para becas, nuestra partida. Pues no, hija, pues apenas el, ni siquiera sé si el gobierno. ¿Y los diputados? Pues los diputados, pero pues ya sabes que. Sí, claro. Les vale que eso. ¿Cuál es tu tema? ¿Qué es lo que necesitas? Ahorita acabo de estar con el rector, estabas sentado al lado de mí. Pues sí, en cuestión de, pues de, para, pues sí queríamos una beca para, porque sí es caro. Para. Es muy caro. Para la beca. ¿Pero tú eres mamá o eres estudiante? Estudiante. Estudiante. Sí. Bueno, las dos somos estudiantes. Ah, las dos son estudiantes. Sí. Ok. Entonces, ella está en la uni y yo estoy en la metropolitana. ¿En la metropolitana, en el centro? Sí. Sí. Y, este, queríamos un apoyo en cuestión de que, pues sí está un poquito, pues que nos diera un poquito de flexibilidad en poder pagar, porque sí es tan caro. Pues mira, déjame, déjame, déjame preguntarle a una, a una regidora a ver de qué manera nos puede ayudar, si puede hacer una carta, puede hacer algo para, para verlos. Mabel, como son mujeres, yo no les voy a dar mi número, se los vas a dar tú, dales el tuyo y ellas, este, se comunican con Mabel y, y yo voy a buscar a, a una de mis regidoras, ahora que entren, mañana o pasado, no sé cuándo entran, y, y pues lo intentamos. ¿Pero estás ahí en la metro? ¿Ya estás ahí adentro? Sí, ya estamos. ¿Y qué promedio tienes? Pues, ahorita sí estoy bien. ¡Puro 10, hija! ¡Puro 10! Esa es la idea, puro 10. Héctor Sepúlveda, pues es parte de mí, o sea, pero si tienes, si tienes un buen promedio. Sí, tengo un buen promedio. Pues luego, ¿ya lo despediste? No, no le he pedido, bueno, alguna vez lo pedí, pero ya, ya se me quitaron las ganas, porque me dijeron que tenía que permanecer en Ternium, empresas. Pues mira, si tienes buen promedio, igual te puedes echar la balona ahí con él, y, pues, ya sabes que eres el mejor. Bueno, ¿a través de Mabel? Sí, sí. ¿Sí? Ahí se van a poner de acuerdo. ¿Sí? Adiós, mis amores. ¿Eh? ¿Sí? Muchas gracias. ¿Eh? Con su cita. ¿Eh? Ah, bueno. Bueno. ¿Son tus hijas las dos? Sí. ¡Ay, presumida! ¡Felicidades por tus hijas, no las sueltes, hay que apoyarlas, hay que sacarlas adelante y estar muy pendientes, porque está bien peligroso, mis amores, bien peligroso. La cifra oficial son que desaparecen 15, 15 mujercitas todos los días en el Estado de Nueva, 15 mujercitas todos los días, y la rueda va girando. Bueno, de pronto aquí, de pronto allá. Tengan mucho cuidado, y más que están tan lindas, ¿verdad? Gracias. ¿Sí? Muchas gracias. Al contrario, encantado. Muchas gracias, bienvenido. Gracias, encantado. Juan, el perrito. ¿Eh? El perrito. ¡Épale tú! Está bien viejito. ¿Qué onda, güey? Sí. ¿Cómo se llama el vato? Juan. Juan. Ahí voy, Juan, calma. Ah, sí, para eso no estás viejo, ¿verdad, güey? Espérate, güey. Órale, güeynito. Esto lo debería estar haciendo Analore, porque la verdad es que Analore es una mujer extraordinaria, es una mujer que quiere a los animales. Tómenle a Analore. Pásale tus redes a Analore, tu Instagram a la raza. Sí, Analore, Analorena LN. ¿Analorena LN? ¿Y Vidador? Acá estoy. Digo por el perrito, no por otra cosa. Y la condición se llama Vidador. Vidador, Vidador. Está el papelito abajo. Este... Es bien importante que... que tengamos aprecio y cariño por los... por los animalitos. Sí. ¿Cuántos animalitos están ahorita en Acapulco, este... atorados, en carros, en azoteas, abandonados? Los lo he visto en la tele, ¿verdad? Sí. ¿Qué onda, güey? Me vamos a regalar un baño. ¿Se te hizo poquito? Un bañito, sí. Un bañito, ¿verdad? Sí, esta semana le tocaba bañito. ¿Quién podó? ¡Analoreí! ¡Qué elegante que es, hija! Este es un naranjo y aquel es un limón. ¿Cuál es el limón? Aquel. ¿Verdad que siempre en las casas de antes había un limón, un naranjo... Una guayaba. Una guayaba. Una higuera. ¿Una higuera? Sí. Así había al menos en mi casa, en casa de mis abuelos. ¿Este es el limón? Sí. Qué bonito. Y sí da. A reventar. No, no, no. Y no puedo salar así se los lleva para el ceviche. Sí. Sí, para la michelada. Para la michelada, para todo. Era la tortillería de mis papás. Muchas gracias, hija. ¿Le puedo mandar un saludo? Sí, mi cielo. Dime, ¿cómo se llama la tortillería? La española. ¿Dónde está? Está aquí. ¿Cómo se llama la colonia? ¿Dónde está? La diósela. En el frac, en el diósela. ¿Se me va el avión otra vez? ¿Cómo se llama la tortillería? La española. La española. Un saludo para la tortillería española que me acaba de dar unas tortillas recién hechecitas. Ya me comí una, por eso me atrevo a recomendarlas. Están buenísimas. Aquí en Fraccionamiento Bernardo Reyes. Bueno, pues aquí pueden pasar y apoyar a las pymes y ayudar a, no ayudar, sino consumir, ¿verdad? Porque ellos están trabajando, no necesitan ayuda, necesitan trabajo. Les mando un fuerte abrazo, publiquenlo y ojalá y les funcione aquí en el Fraccionamiento Bernardo Reyes. Gracias, mi cielo. ¿Sí? ¿Qué tiene, hombre? ¿Dónde estás? Sí, cabecito. Bueno, chavos, pásenla bien. Vamos, hijito. Nos vemos, mi amor. Gracias, hijito. Saludos a tus jefes. Sí. ¿Qué? La señora que es la tía de Arturo, ¿qué hace? Vente, hija. Es que ellos son huérfanos, mis niños y yo. Sí. Vámonos, mira qué belleza. ¿Qué le cuesta al gobierno, no, teniendo tanto dinero? Eso, chavos. Bueno, para servirles. Gracias. Es poquito, pero pues es con lo que para mí es con lo que yo puedo ayudar, ¿verdad? Me da mucha pena con el tema este, vamos a tratar, pero siempre lo que yo pueda y lo que yo pueda conseguir con la gente que me rodea, pues, estoy para servirles. Con permiso, pues. Gracias. ¿Una muñequita para la nena? ¿Quién quiere esta muñequita? ¿Cómo te llamas? Renata Sofía. Renata, Sofía, ándale, mi amor. Gracias. Gracias, mi amor. ¿Qué hay para allá y qué hay para allá? Avenida y Parque. Avenida y Parque, Rodrigo Gómez, para allá Ruiz Cortina. ¿Allá? También. ¿También qué? Parque. Allá al fondo y un fondo al parque. Aquí está la avenida. Y es la avenida. ¿Cómo están aquí el sabor completo? Que tortillas y barbacoas. Ah, para la barbacoa va, pues es domingo. Sí, guagua. ¿De cachete o...? No, de lengua. De lengua, de lengua. Y ojo. Para que resbale. Ey. Tranquilo. Bueno, pues seguimos recorriendo. Ya hicimos el... Gracias a tantísima gente que me ayuda a compartir. Falta la barbacoa, dice Rita Alvarado. Ángel Medina, igualmente un abrazo. Gracias a toda la gente. Pedro Briseño. Ángel Medellín, ¿por qué está enojado? Se enojó arriba y abajo ya me está mandando corazones. Saludos, Pato. Adiós. Voltea para adelante, bandido. Te digo. Norma Martínez. Ey. Mira, he flacado tanto que se me caen los dentes. Ven, güey. Norma Martínez. Saludos, Pato. Gracias por todo lo que haces. Que Dios te dé fuerza, paciencia y mucha salud para lograr tus metas. Gracias. Ángel Medellín. Norma Catalán. Señora Uresti Santillana. Saludos cordiales. Dios te bendiga igualmente. Abrazo Ana Lore, dice Marta Lina. Te mando a saludar, Ana. Idalia Cabazos. Estar muy jóvenes, a trabajar y a estudiar como todos. No sé a quién te refieres, pero pues es domingo. Arnulfo Gutiérrez. Saludos hasta Jarlinsen. Baristo Quintanilla. Vamos por la gobernatura. Roble Besar. López López. Saludos hasta Allende, Nuevo León. Acabo de estar con su alcalde electo. Roble. Nuevamente, Roble Besar. Apoyo para las personas de la gloria. No sé qué significa eso. Andrés García. Gafete de Tigres. Se pasa, pues es la neta. Roger Jesús. Roseta Hermosa Acción. Muchas gracias. Flaco González Morales. Andas con todo. Muchas gracias. Tony López. ¿Qué se puede hacer para que nuestra ciudad esté limpia? Y tengamos seguridad para nuestras familias. Votar por las autoridades correctas. María Aguilar. Saludos. Dios te bendiga igualmente. Gracias por todas sus bendiciones. Silvia Cuevas. Manuel Rodríguez. Saludos hasta Piedras Negras. Coahuila. Esta es la situación en la que encontramos la mayoría de la ciudad, de los parques. Varillas, salidas en las calles, por todos lados. Pastos crecidos. Aquí, pues, como podemos ver, salió un vecino a Chapoliar porque, pues, nunca vino el municipio. Y aquí no se hubieran venido a jugar fútbol. Aquí sí no me hubieran metido ni un gol. Pero, pues, estos vatos se aprovecharon de mí. Sí, nos vemos el miércoles con mucho gusto. Michelle Romero. Dice Michelle Romero, yo puedo ayudar regalando lentes. Pato. ¿Qué tengo que hacer, Michelle, para ponerme en contacto contigo? Emma Escobedo. Bueno, gracias por lo que me dices, Emma. Saludos hasta Texas. Jaime González Guerrero, mucho mi pato, siempre para adelante. Juan Martínez, saludos, pato. Eres un tiro, muchas gracias. Michelle Romero, yo puedo ayudar regalando lentes. Y Aurelio Ramírez. Hola. Son boxers. Hola, mis amores. Mira, qué rotura. ¿Me puedo acercar? Sí. Hola, viejito. Mira, pato. Eh. ¿Puedo? Es carnal. Párale, güey. Mira. ¿Quieres? Ah, no, pero el dejo, el dejo, el dejo, este de acá abajo. Mira, chiquito, sí. Sí, se lo voy a dar. Órale, chavos. ¿Te gustó, güey? Pues no quisiste, güey. ¿Qué culpa tengo yo? ¿Te lo di? A ver si ahora sí. Ey, ven tú. Goliat. ¿Cómo se llama? Goliat. Goliat. Ah, de verdad. Ahí ve el otro, ya te fregó el junior. Ya el junior trae doble. Muy bien. Gusto saludarte, hijo. Gracias. Gracias a Ana Lore. Nuevamente, Ana, dales tu Instagram, por favor. Habrá mucha gente que le interese apoyarte. Yo sé lo que te digo. Necesito arrimarte a los... Ah, perdóname. A ver, es Vidadoc NL, la asociación. Y el mío de Insta es Ana Lore LN. Paso, mecha, pues sí. Los cables. Oye, mañana inicia una nueva administración en la ciudad de Monterrey. Es un cambio radical de partido político. Es un alcalde que ya fue seis años. Esperemos que todo esto no lo volvamos a ver. Espero que cuando salga yo a las calles, o cuando salga a llevar una silla, o cuando salga a caminar o a tapar un bache, ya no encuentre baches. Y me tenga que tragar mis palabras porque la ciudad está alveando, brillando, iluminada, bachada. Y luciendo como siempre nos hemos merecido los regiomontanos. Ese es mi deseo para esta nueva administración que comienza 24-27. Que estén bien seguros que estaré, como hace diez años, recorriendo las calles, pendiente de lo que sucede, señalando y exigiéndole a la autoridad correspondiente, sean quienes sean, del partido que sean, y se llamen como se llamen, siempre con mucho respeto, con mucha educación. Porque yo estoy aquí para atender puentes. Yo no estoy aquí para pelear. Si alguien quiere gente que pelee o gente que agreda, que se agredan entre partidos políticos y tales, ahí están otros o ahí están los demás. Yo soy una persona pacífica, 100%. No me dejo. Sin embargo, se consigue mucho más con el corazón que con la espada. Para que no se nos olvide. Y bueno, chavos, son muchos comentarios. Necesito que me ayuden a compartir. Es lo que necesito. Que me ayuden a compartir. No monetizo mi cuenta. ¿Cuántas personas me están viendo? ¿Alguien sabe? ¿3,500? ¿3,500 personas? Pues al menos un 30% o un 20% que compartan. No les cuesta nada compartir. Mostramos la ciudad, mostramos el abandono, mostramos la basura, mostramos cuidado. No sé si estos cables tengan electricidad, si no tengan. Ya le quitaron el col, ya le dejaron el puro hilo. No agarres toto. ¿Y qué dicen jóvenes? ¿Cómo andan? Estos pasadizos secretos en la noche pues deben de ser muy peligrosos. Pues sí, porque además de haber basura, como podemos ver aquí, escombro, llantas, plantas, el pasto crecido. Y eso es un aliciente para que el amante de lo ajeno se arrime. Vamos a salir a Rodrigo Gómez aquí. No, a Alfonso Reyes. Ahí pasó el metro, ¿no? No, el metro es para allá. ¿Allá? Sí, aquí está Alfonso Reyes y la que sigue es Rodrigo Gómez. Vamos a Rodrigo Gómez, ahí terminamos. Sí. Álvaro Mathew envió un mensaje. ¿Qué me mandaste, Mathew? Me acaba de salir que Álvaro Mathew mandó un mensaje. ¿Qué dice la...? ¿Qué dice la gente de TikTok? Alguien que me ayude. Jóvenes, es muy importante que se acostumbren a que tenemos que luchar en la vida por las cosas que queremos y por las cosas que necesitamos. En su inmensa mayoría nos intentarán pisar, nos intentarán tener con la pata en el pescueso, nos intentarán hacer menos, nos intentarán desaparecer del mapa, sobre todo cuando alguien vale la pena. Cuidado. Ay, cabrón, pero no lo había visto. Hola, ¿cómo están? ¿Puedo saludarlos? Igualmente. Hola. Viste nuestro voto, pero no llega. Muchas gracias, seguimos luchando. Bueno, el apoyo, sí. Gracias. No viene. Vale. Ahí voy. Adiós. Adiós. Y que las cosas no, por más que las becas de tal y las becas de cual y las becas de esto, las becas del otro, no es suficiente. Es bien importante aspirar. Es bien importante luchar por nuestras familias, por nuestras familias por venir o por nuestras familias si ya las tenemos. Adiós. Es muy importante no rendirnos, no desfallecer hasta que Dios diga hasta aquí. Pues bueno, cuando Dios diga hasta aquí, igualmente pues saber que pedirle a Dios la sabiduría para saber cuándo fue suficiente, cuando ya estuvo, cuando hay que cambiar de rumbo, etc. Y tener muy presente eso, estar muy conscientes, estar muy enfocados en lo que queremos hacer. No estancarnos, porque igual nos estancamos de pronto en cualquier cosa que estemos haciendo o a cualquier cosa que nos dediquemos. Vámonos, ahí viene el Razor. Hola. ¿Qué es eso de...? Ah, potros. ¿Qué pasó, mi amor? Yo naciendo por aquí. Vinimos a traer una silla de ruedas a un jovencito. Adiós. Sí, sí, sí. Andilita bien, qué bueno que se venga. Y pues aprovecho para caminar tantito, porque estoy un poco gordo y quiero enflacar. ¿A quién le dijo si me dejaste tu vida? No es cierto. Adiós, mi amor. Ándale, que te lo me diga. Igualmente. Mira, una papaya. ¿Qué les dije? No, pues es que cuando uno se calla, es calle. Ahí está, mira. Sí, es papaya, ¿va? Sí. Ahí está. Adiós. Saludos, bendiciones. Igualmente, mi amor. ¿Qué es ahí? ¿Una casa de qué? Ah, un templo. Un templo. Ah, muy bien. Dios los bendiga. Muchas gracias. Adiós. 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 Porque a lo mejor les sirven. ¿Quiere la niña una postura? Puente. ¿Sí, mija? ¿Qué? Bueno, se te lo toma ahorita. Eso, mi amor. No sé si les sirvan Gracias mi amor A ver si Pregúntale a ver si les sirven unas cuatro despencitas Cuatro Ah bueno Ah bueno Adiós Con mucho gusto Adiós hijita, una muñeca para la nena A ver si hay Una foto aquí con la iglesia Adiós Con mucho gusto, encantada Ay que bonito ¿Verdad? Bueno Véngase para acá Aquí adelante mi cielo Es que no le puedo poner pausa Voltea ya me pregunto Acá hay aire Dígame el tanto, volteamos Allá Eso No te vas a ir sin una oración Mínimo Claro que no Claro que sí Eres un servidor del pueblo Y sirviendo al pueblo Servimos a Dios Amén Así sea Que siempre sea eso El principio básico en tu corazón Así es Vamos a orar por él Sí Señor Aquí está con nosotros un servidor del pueblo Y tú lo has visto Y tú has Conoces su corazón Y sabes lo que hay Y yo creo que tú puedes usarlo como un instrumento Para bendecir y para ayudar a la gente A los que pueden menos O a los que han sido marginados Y hoy lo bendecimos Y te pedimos que le abras puertas Y que lo ayudes Le des de tu gracia y de tu favor Y que tú lo uses como tú quieras Y hasta donde quieras llevarlo En el nombre de Jesús Amén 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 ¿Abre puertas? ¿Quién dijo eso? Amén Abre puertas Gracias Es bien importante Es bien importante A todos los días le pido que abra puertas Para poder servir a más personas Eso es lo que yo quiero Servir a más personas Llegar a más gente Así es Tenga fe Esa es la clave La pierdo todos los días Hija Soy un ser humano normal La pierdo todos los días Pero acuérdense Todo lo puedo en Cristo Todo lo puedo en Cristo No lo voy a olvidar Gracias Ándale mi amor ¿Puedo? ¿Sí? Prenden mi amor Cuando labras por atrás Tiene un foquito y prende Así en la noche y todo ¿Para hacer pijamada? ¿Para hacer pijamada? Este Tengo cuatro despensas Se las voy a dejar aquí Y ustedes saben lo que hacen con ellas Sí, gracias Pásenme por favor Muchas gracias Bueno pues ya ves de perdido Nos oraron por nosotros Y cuatro Y cuatro Agarra la hueita Muy pesada No, aquí se los voy a poner Ya ustedes Aquí se los voy a poner Es que sabes Traíamos como 25 o 30 Pero fuimos aquí Con un jovencito Le fuimos a traer una silla de ruedas Porque pues la autoridad Domisa, ¿verdad? Sí Y le trajimos su silla de ruedas Tiene parálisis cerebral Y No, hombre Se me juntó Toda la raza Y a mí no me gusta irme Dejar con las manos vacías Entonces pues bajé todas las despensas Y todo Y pues Nomás me quedaron estas Pero ustedes sabrán Qué hacer con ellas Yo les guiará Muy bien Gracias Muchas gracias Estoy para servirles Muchas gracias Adiós Adiós Muchas gracias Jóvenes Muchas gracias Qué bonito Adiós Vas encontrando cariño Por todos lados Eso no lo Eso no lo cambio por nada Por ningún Bueno, por ningún dinero Cuando nunca jamás en la vida Pero Por ninguna otra cosa El 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 cariño Y la aceptación Que yo he encontrado En la ciudad de Monterrey Al caminar sus calles Es extraordinario Y Y Y yo con eso me quedo Lo que Lo que Les digo siempre es Jóvenes Jóvenes Cada vez está más difícil Cada vez hay menos escuelas Menos prepas Menos espacio en la universidad Pónganse abusados No permitan Que les cierren las puertas Para que toda su vida Estén trabajando En una planta De obreros Los regiomontanos Tenemos la capacidad Para crear empresas Somos líderes En la historia de México En la generación de industria Y de empresa Encontrar 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 este tipo de basura Y este tipo de Este tipo de basura Y este tipo de 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 Abandono De maltrato A la ciudad Es por lo que Yo he venido luchando Es por eso que Siempre les pido Que ayúdenme a compartir Ayúdenme a compartir Ayúdenme a compartir No tengan miedo En compartir No sean mezquinos No seamos mezquinos Con agarrar un Botón y compartir Cuando no estoy ganando Ni un peso Con eso Estoy Presionando A las autoridades Porque estoy seguro Que en tu colonia Que en tu comunidad Que en tu municipio Están pasando Por lo mismo Pero si no Nos hacemos Si no nos hacemos Fuertes entre ciudadanos No va a haber No va a haber Manera De salir adelante Adiós Adiós No va a haber Manera de salir adelante Entonces bueno Si alguien me quiere Decir algo de TikTok Hola Dice mi mamá Que estaba contigo En la prepa Sí Ay sí Yo hice la prepa En la Chepevera Sí Sí Claro Encantado Ahora pues ya es Un lote de autos Estaba bonita la casa Esa va La de Daniel Zambrano También Del chino Sí Ay qué ricos tacos Qué gusto saludarte Nuevamente Nos vemos jóvenes Hasta luego Ya Ya es la medida Que estoy manejando Ya es la medida Que estoy manejando Qué linda señora Ni modo El tiempo pasa Y pasa muy apresuradamente Eso me pasó rozando Pero Dios me ayuda Estoy maje Pero Dios me ayuda Gaby López Marisol Rodríguez Marchá Tigres Villanueva Ya no quieren estudiar Los jóvenes Por eso terminan mal Es cierto Tigre Pero sabes otra cosa Tampoco las condiciones De las escuelas Nos invitan mucho a ir Sin clima Sin agua Sin computadoras Sin tecnología Entonces Ahorita Ahorita me preguntaba Me preguntaban Los medios Que cuál era la propuesta Que yo le había hecho Al alcalde Adrián de la Garza Y entonces Me empezaban a decir Los baches Las banquetas Adiós Igualmente hermano Gracias por el abrazo Gracias por todo su cariño Las banquetas Los árboles Que la dirección de educación Presione a la Secretaría de Educación Pública del Estado Para que las escuelas tengan un mejor nivel de infraestructura Con eso tenemos Adiós Con eso tenemos Con eso tenemos Adiós Con eso tenemos Para que nuestros niños Vayan saliendo adelante Me da mucho gusto Que me escriba tanta gente A montones Emma Escobedo Gracias Ramiro Reyes Gracias Irma Zamarrón Noé Soto Me cayó algo en el ojo Pues imagínate a nosotros Que estamos ahí En el En el En el movimiento Lo que Lo que sentimos Lo que nos duele ver El abandono Raúl León David Guerrero Irma Zamarrón Mickey McFly Adrián Ramírez Flaco González Paul Bomberini Mendoza Cortés Amén Yamira Pérez Ramiro del Ángel Graciela Medina Cuantísima gente Yo les agradezco mucho Que me Que me vean Pero principalmente Les agradezco Que me ayuden a compartir Porque esto hace que llegue A más personas No yo No yo Chavos Yo ya estoy más allá Del bien y del mal Adiós Yo ya estoy más allá Del bien y del mal No es por mí Por quien estoy viendo Es por los jóvenes Es por la ciudad Por la basura Por las banquetas destruidas Por la injusticia Por la inseguridad Por el robo A carros A casa habitación Por el Se están robando A nuestras mujeres En promedio 15 mujeres diarias En el estado de Nuevo León Eso no lo podemos permitir Adiós Y bueno Yo me voy a despedir Es domingo Adiós Adiós Yo me voy a despedir Es domingo Adiós Y pues espero verlos mañana El martes inicio Una nueva faceta en radio A los 9 de la mañana Ahí les escribo Donde voy a estar Y en que programa Etcétera Voy a estar Picándole el buche A los alcaldes De los municipios Al congreso Y poniéndolos A trabajar Lo que hacemos aquí Ahora MBS Radio Me da la oportunidad De salir al aire De que nos vayan Escuchando en sus carros También En sus automóviles Adiós Cuánto cariño Cuánta gente Adiós Adiós Nunca imaginé Que Que llegara Que llegara A ver tantas personas Que Que me hablen tan bonito Que me digan tan bonito Yo no Yo no soy político A mí no me gusta Que me insulten A mí no me gusta Que me agredan A mí no me gusta Que me saquen Facturas Y que me saquen No sé Aviones Este Casas Por todos lados Terrenos Yo soy una persona decente Como la mayoría De los que nos están viendo aquí O si no es que todos Yo soy una persona decente Por supuesto Que he cometido errores Que si he cometido errores Sí Muchos Y espero no volverlos a cometer A la siguiente Y si los vuelvo a cometer Espero no volverlos a cometer A la siguiente Porque soy solamente Un ser humano Pero La invitación es A poner atención Jóvenes En la educación En la educación Así tengamos que trabajar Para estudiar Así tengamos que caminar Cuadras y kilómetros A la escuela A la escuela A la escuela A la escuela Siempre buscar a la escuela Leer Esa es mi recomendación Es la recomendación Que siempre les doy Es la recomendación Que siempre les doy Estudien Estudien Lean Eso va a ser Que no nos dejemos Eso va a ser Que los gobiernos No nos tengan la pata En el pescuezo Por mil Dos mil Escucho tantas historias Cuando me reúno Con Con alcaldes Cuando me reúno Con exalcaldes Con gobernadores Desgobernadores Etcétera Con gente del Del gobierno De las barbaridades Que hacen Para Para llevarse los votos A De la gente A la bolsa Y Se me hace injusto Porque Te dan un peso Y te quitan mil Esa es la realidad Te Te dan un apoyo Económico Pero ya no te dan Medicinas Ya no te dan Escuela Ya no te dan Libros Ya no te dan Computación Práctica Y precisamente Te están preparando Para qué Para que seas Más mano De obra barata Ese new shoring De tanto Que nos hablan Y tanto Que presumen No son más Que las maquiladoras Que vienen A robarse El futuro De nuestros jóvenes ¿Dónde están Los emprendedores? Aquellos de CEMEX Aquellos de Alfa Aquellos de la cervecería Aquellos de IMSA ¿Qué más? De los tractocamiones Ramírez Que era una industria enorme Gamesa Antes Monterrey Nuevo León Era verdaderamente La cuna del emprendimiento Rescatémoslo Estamos secuestrados Por gobiernos corruptos Dense cuenta Y por último No aplaudir políticos Si hacen algo bueno Es su obligación Si hacen algo malo O no hacen Lo que se les está pidiendo Con todo respeto Sin malas palabras Y con educación Señalarlos Y señalarlos Y señalarlos ¿Qué dice William Shakespeare? A quien has de señalar Por sus acciones No injuries con tus palabras ¿Para qué? Soy Pato Zambrano Y los quiero mucho Feliz